Bueno, por otro lado, la iglesia católica está ahí siempre para... Quitarte tu dinero. Sí, el diezmo, sí, bueno, para eso. Pero también para ofrecerte guía y consuelo. Miren cómo este niño recurre a su parroquia en busca de preguntas y respuestas muy complicadas. Adelante, niña. Hola, profe. Hola. Te quería enviar un mensaje porque en el taller de religión en el primer punto que es buscar la cita bíblica de Génesis 13 de qué testículo es. El profe muerto de risa. Pues yo digo, debe de ser del izquierdo al derecho, ¿no? Porque al revés estaría en hebreo. Sí, es cierto. Oye, ¿qué celebraban, eh? Creo que era el día del pendejoestés. Pentecostés. ¿Qué dije? Eso exactamente. Eso dije, ¿no? Así decía la carta a los corintios, así decía el profeta Jegemías. Ay, ese profeta, cómo me gusta, Garbariado. Oye, también le preguntó del pasaje que se escribió en el Monte Perineo. Ah, conmovedor. Conmovedor. Un discurso increíble. Increíble. El sermón de la montaña se queda corto. Se goza ese, de verdad. Yo creo que si quiere hablar con alguien que sepa de testículos, pues que busque, no sé, amor evidente. Amor evidente. Oye, pero ¿tú crees que el padre estaba llorando? Sí, sí, estaba llorando porque cuando se hizo así se pellizcó un versículo. Ah, un versículo. Oye, y dicen que los hombres nacen con un versículo más grande que el otro. ¿Ah, sí? El derecho, el derecho. En tu caso, es verdad, sí. Y en el caso de Gerardo Fernández de Oroño, pues es el izquierdo, ¿no? Que es así gigante y azul, descomunal. Y eso es lo que los padres enseñan en el taller de religión. Los testículos. ¡Ah!